El que está subiendo la pelota, ordenando la jugada de ataque para su equipo, con la posición de Álvaro, que se queda enganchado en el bloqueo, de diversos jugadores, Raimond Carrasco con la pelota, la suelta, se coge, bueno, el punto, la ventaja para la roda, 26-10 en el marcador, cuando hemos, falta un minuto 45 segundos para llegar al descanso de esta, Giorgiovic, en posición de, bueno, pues finalmente se lo llevó Tomás Caballero, Raimond Carrasco en el triple, con la pelota, la saca para Raimond Carrasco, Raimond Carrasco, canasta de Raimond Carrasco subiendo la pelota, se juega el triple, Raimond Carrasco, Burgos con Marcius, al marcador a favor de Fundación Galcaja de la Roda, 63-42, cuando el triple valió a Mohamedou Diop, pero el balón fue abierto, Raimond Carrasco la deja para Samu, cuando faltan 100 segundos para llegar al final del tercer cuarto, bueno, bueno, lo perdió, manos ahí debajo, Raimond Carrasco, Raimond Carrasco, Raimond Carrasco, intento de Goyadón, y Raimond Carrasco ahora, ahí está Pablo Marín, la deja para Raimond Carrasco, Samuel Rodríguez con Raimond Carrasco, que se juega el triple, Raimond Carrasco, Raimond Carrasco, Raimond Carrasco, también los últimos dos minutos, está Pablo Marín, 50, concretamente, Balón, recuperado, por Mohamed, Goydou Diop, asistencia, Raimond Carrasco, Raimond Carrasco, Raimond Carrasco, Raimond Carrasco, Raimond Carrasco, Raimond Carrasco, Raimond Carrasco,